La primera, correcto. ¿Le puede decir al señor Sánchez que me ponga el marcador, por favor, y el tiempo? Gracias. Vendrá el tiro libre. Para el Sporting. Se alista la pinza. Le va a pegar la pinza Hernández. Para buscar el Sporting, la pinza Hernández. ¡Golazo! ¡Gol! Del Sporting le pegó la pinza Hernández. Luis Hernández para el Sporting 1. Universitario 0. Gol dorado, Bet. Y golazo. Qué manera de estrenar en el partido. Primer remate al arco. Primer remate al arco que termina siendo gol. Qué bien le pega la pinza Hernández por afuera. La barrera creo que no la ve. Chiquito, cuando ya la ve, la tiene muy encima. No llega. Empieza ganando el Sporting. Qué manera de empezar el partido para el Sporting. Qué... ¿Como va a hacer la pila de la piscina? ¿Como va a hacer la piscina? Lo que va a hacer la piscina.